La historia de la cerveza La historia de la cerveza La historia de la cerveza Llega su punto final Con la gran cerveza Pilsener No he podido comprobar No hay otra que la supere Por su exquisito sabor Si el tomar cerveza Pilsener Ha tomado la mejor La cerveza Sin rival Y en todos los festivales Esta no debe faltar La cerveza Sin rival Y en todos los festivales Esta no debe faltar La cerveza Sin rival Sin rival Sin rival Sin rival Sin rival